Con el Hot Sale, donde hay productos con hasta un 30% de descuento y 12 cuotas sin interés. Son productos seleccionados, donde pueden encontrar desde calefactores, lavarropas, heladeras, televisores y también estamos armando combos, donde podés llevar dos productos, también con precios con descuentos. Bien, imagino que las estrellas de esta temporada tienen que ver con calefactores, caloventores y demás, ¿no? Exactamente, esos son los productos de temporada, así que tenemos, como te digo, calefactores, caloventores, estufas, donde están en cuotas y con descuentos para hacer sin interés. Bien, ¿la gente puede ir a observarlos en el local, lo compra con precio Hot Sale y se lo lleva o tiene que ingresar a la página? No, no, lo podemos hacer acá en el local, la gente viene, ve el producto, lo elige y los tenemos para entrega inmediata, así que se pueden ir con el producto y hacemos todo en el local. Perfecto. ¿Me decías un descuento que llega al 30%? Exactamente, hay en productos seleccionados donde tienen distintos descuentos y tenés descuentos del 10, 15, 20 y hasta 30% en ciertos productos. Cristian, ¿te acordás algunos precios de algunos productos en particular? Sí, tenemos televisores de 43 pulgadas que están en oferta en 52 mil pesos, que eso lo puedes hacer en cuotas, los calefactores en 19 mil pesos, también precios para hacer sin interés, combos, por ejemplo, como te decía, que tenemos licuadoras, más batidoras que están desde los 14 mil pesos. Bien. Y bueno, varios productos. Bien. Bueno, algunos de los muchos. ¿En la página se pueden observar? En la página pueden entrar, pueden consultar, están los teléfonos donde nos pueden llamar y hablar directamente con nosotros los vendedores, lo podemos asesorar o acercarse directamente a la sucursal. Claro. La sucursal que, como todos sabemos, está en calle Belgrano, esquina Tomás Lubari de nuestra ciudad. ¿Qué horarios de atención tienen, Cristian, en estos días? Estamos haciendo de 8 a 12 por la mañana y de 16 a 20 por la tarde. Eso es de lunes a viernes. Y los ahorros hacemos de 8 y 30 a 12 y 30 y de 17 a 20 por la tarde. Bien. ¿Se puede pagar con tarjetas? Exactamente. Las promociones con el ahorro a 12 son con tarjetas Master y Visa, que son las que no tienen interés. También tenemos tarjeta naranja con promociones, las tarjetas locales, que tienen 3 cuotas sin interés. Se puede hacer con todas las tarjetas. Bien. Estamos viendo en la página de Maite, mientras hacemos la entrevista, que figura el porcentaje de descuento que tienen los productos. 9, 13, 4, 20, 28% de descuento. Exactamente. Todos los productos tienen distintos descuentos. En la página los pueden ver, pueden entrar ahí a mirarlos.